En las últimas horas he recibido los mismos mensajes Oye, ¿cómo resuelvo el error de las aplicaciones se han detenido? O MCA dejó de funcionar O las aplicaciones se me están cerrando Y bueno, esto se debe a una actualización de una aplicación de Google La cual tiene un error en su código Y por lo tanto está provocando este error no solo en teléfonos Xiaomi's Sino en muchas marcas de teléfonos La aplicación que les estoy hablando es WebView del sistema Android Ahora mismo ya hay una actualización La cual es muy probable que haya resuelto este error Pero si tú sigues con el error y aún no llega a esta actualización Afortunadamente existe una solución Para ello debemos ir a la configuración Debemos irnos a las aplicaciones Después vamos a ir a administrar aplicaciones Y aquí dentro tenemos que dar los tres puntitos Y darle a mostrar todas las aplicaciones Para que así salgan las aplicaciones del sistema Después buscaremos Android Android System WebView Una vez que hayamos ubicado esta aplicación Simplemente la vamos a seleccionar Y le vamos a dar a desinstalar actualizaciones Desinstalar actualizaciones Aceptar Si tienes un teléfono Xiaomi Suscríbete a mi canal Que subo muchas cosas sobre Xiaomi Que te van a interesar Después de esto simplemente quedaría A que repararan la aplicación del WebView Del sistema Android Para que se actualice Y ya no tenga este error Aparte de eso